¿Qué prepara Gustavo Quintero Edson para este estreno donde defiende el título en Copa Chile? ¿Puedo decir la formación? No sé si se enojará Quintero, pero me mostró ser mucho más caballero cuando estuvo en Católica en Colo Colo en este tiempo. Pero ojo, Colo Colo están preocupados también de que se filtran muchas cosas. Hay ciertos bloqueos también para acceder a la formación. Ya, pero entonces ¿qué quiere decir que no le hable tanto con Merlo? Bueno, tengo una duda, tengo una duda respecto al once que va a parar Colo Colo, pero es más bien la formación que hemos venido viendo en el cacique. Brian Cortés en portería, Jason Rojas, Maximiliano Falcón, descartado Matías Aldía, ni siquiera estuvo en la situación, se apretó un poco, así que no va a estar. Emiliano Amor y Gabriel Suazo, los del fondo. César Fuentes, Brian Soto aparece en la titularidad y Leonardo Gil en el medio campo. Vamos a ver cómo se para ese equipo, está bueno para analizar. Y acá la duda, Marcos Volados o Cortés, o Costa, perdón, o Gabriel Costa, y Pablo Solari junto a Iván Morales en ofensiva. Cambia un poco ahí la estructura del medio campo. Me decían que Gil jugaba liberado, que quedaba de contención Soto con César Fuentes. A veces cuando te tiran los nombres no te dan justamente el parado. Y yo creo, creo, y por lo que hizo en pretemporada, que es muy probable que pueda quedar César Fuentes solo en contención. Y como interiores, Brian Soto más hacia la derecha y Leo Gil un poco a la izquierda. Y luego definir si van a ser tres. Y si son tres, me parece que ahí sería Volados, Morales, Solari. Y si no, puede quedar Gabriel Costa saliendo Volados como punta de un rombo. Más libre de salida, dejando a Solari con Iván Morales en ofensiva. Por ahí Balonce de Colo-Colo. Sí, yo creo que va a ser eso. Yo creo que la mitad de la cancha va a ser más centralizado Fuentes, con más libertad para los dos interiores. No, te quería preguntar por Gutiérrez. ¿Qué pasa con Gutiérrez? Pasó de ser titular al olvido. Y a dejar de ser alternativa como central. Probablemente es. Pero claro, los titulares son Saldivia, Amor. Y si se lesiona uno, Maximiliano Falcón. ¿Dónde ha entrenado en el último tiempo? ¿Dónde jugó uno de los partidos amistosos con Santiago Mourning, Daniel Gutiérrez? Es como lateral izquierdo. Lo ha probado en esa posición. Lo sacó de central y claramente ha pasado ahí algo al olvido el central de Colo-Colo. Qué lástima, qué lástima. Perdóname, qué lástima porque es tremendo futbolista y rindió muy, muy bien. Es difícil tener tres centrales extranjeros en un equipo cuando compites en un solo torneo. Pero bueno, ya está la decisión de Quintero y tendrá que remarla y tendrá que ganarse nuevamente un lugar. Ojalá que como central, porque ahí es donde yo creo que tiene mayor potencial. Es su posición natural e incluso te diría que es un chico proyectable a nivel selección. Es un activo ahí que tiene Colo-Colo que tiene que aprovecharlo. Sin duda. Oye, y bien breve, llamativa la carta de despedida de Felipe Campos. Ayer la hizo pública. Muy emotiva, muy bonita, muy agradecido y con mucho cariño de sus compañeros. En Colo-Colo a principios de año se fueron muchos referentes y ninguno tuvo la repercusión en el club ni en el camarín como la que tuvo Felipe Campos con muestras de apoyo, de agradecimiento y de valorar lo que era Felipe Campos como persona. Así que fue bien emotivo y lo valoro también porque pude conocer a Felipe y realmente es un tremendo equipo. Tuvo cinco años en Colo-Colo y eso no es menor. Un lustro en un club grande no es menor para Felipe Campos. Y por supuesto ahora hay que ver ahora cuáles son sus horizontes. La U también.